hola mis chicas y mis chicos les doy esta bienvenida y este con estas fachas porque voy a hacer el voy a probar esto que me encantó anoche anoche lo estuve viendo y que dirán que es esto es el hidrogel a ver si se ve esto es una maravilla como para nosotros que queremos un poquito que se baje la hinchazón de las ojeras uno ya es ojeroso pero pues si te pones algo para refrescarte porque me he leído y me he enterado que estas ojeras son por mucho calor que guardas así que te recomiendan una señora coreana me recomendó que hiciera yo en un en el congelador una cuchara y ya cuando le pasa un tiempecito la dejas por un ratito y ya después se la pones así en forma de que te de que te te cubra bien todo esto para que las ojeras se bajen porque dice que es por lo caliente puro caliente tenemos aquí donde estamos algo frío bueno eso me dijo y muy respetable yo se lo yo lo hice una vez y si se siente un alivio tremendo pero ahora voy a probar esto nuevo de mary que mi teléfono está fallando porque se pone como luz rosa luz blanca pero vamos les voy a enseñar esto ok estoy feliz como una lombriz vamos a ver qué sucede continuó aunque bien trae esta palita estos estos este es estos parches son este son para todo tipo de piel si tú tienes una piel sensible este que no puedes usar una crema así porque se te pone ronchas o algo por el estilo esto es recomendable 100 100 porcent y no lo digo yo porque si eso no son inventos míos estos son este parches de hidrogel para ojos seguros para todo tipo de piel termató lógicamente probado octamo lógicamente probado también seguro para piel sensible y propensa a alergias no cosmedo génico seguro para personas de ojos sensibles o que utilicen lentes de contacto los parches hidrogel para ojos reconfortan instantáneamente el área de los ojos que aquí los parches de hidrogel despiertan el área de los ojos brindando una sensación fresca y tratante ok si ustedes quieren este quieren ponérselos cuando están en su tiempo de relax y ahorita no les voy a poner en 20 minutos para que descanse un poquito aquí esto porque no puedo acostarme porque tengo que hacer varias cosas en lo que están mis parches aquí puedo ponerme la mascarilla y así puedo aprovechar de hacer dos cosas al mismo tiempo porque después de ahí no tengo que comer y no trabajar así que no tengo descanso ahorita así que si ustedes tienen ese espacio de descansar se acuestan en la cama hicieron sus ojitos y aquí se ponen el parche y va a estar bien bien bueno eso ok pero continuamos entonces como les estaba diciendo tienen esta palita tienen esta tapita está bien tiene un montón de juguito del gel entonces lo único que vamos a hacer lo único que vamos a hacer es meterle esta palita aquí bien agarrar el parche citó tiene mucho juguito así que estos 20 minutos van a estar súper bien entonces lo único que vamos a hacer es este como ustedes quieran acomodárselo yo me lo acomodo aquí si se siente bien hasta el juguito escurre entonces ahí lo vamos a dejar por un ratito por 20 minutos vamos con el siguiente tienen que meterle la palita con mucho cuidado también eso sí es recomendable que lo hicieran en él yo lo voy a poner a los dos juntos tienen que tener mucho cuidado porque esto es lo que yo quiero que se vea yo me lo puse así igual pero ustedes pueden ponérselo así o así o como vean su cara tiene que estar bien lavada porque es que para que hidrate bien esto y refresque cuando sienten que ustedes ya tienen el esto del hidrogel sienten una frescura enorme en los ojos de las ojeras esto y yo como soy de familia ojerosa pues es muy recomendable y viene con su esta bien viene un montón de juguito eso se los recomiendo que lo usen en la noche mejor ya que se van a dormir lo ponen su esto y se duermen y les va a caer de maravilla pero yo quise probar y hacer este vídeo ahorita que se ve más clarito y en lo mientras que tengo que esperar cuatro minutos no ponerla la mascarilla y les digo cuando ya ya pasen los 20 minutos ok para que me las mis chicos yo aprovechando que para que el tiempo pase de los 20 minutos yo ya me puse un poquito de mascarilla de carbón y aquí tengo mis parches y ustedes ven se sienten bien deliciosos bien bien este hidratantes ya chupo todo todo a su juguito el disculpen si lo hace espanto parezco al negrito cucurumbe pero la negrita cucurumbe pero a mi me encantó esto no duden bien está súper bueno si ustedes llegan a su casa cansadas y que todo eso de trabajar se acuestan por 20 minutos cierran sus ojitos y se ponen su bueno se ponen su esta y ya van a ver que que rico se siente después porque esto hace que chupe toda la chupe todo el calor que traes en tu en tus ojeras porque como les había dicho de una amiga coreana que me dijo que esto es puro calor por eso se esponja mucho estrés también puede suceder por eso también se esponja entonces esto lo que hace es que te te hidrata bien rico bien nutritivo que es para tus tus este tus este tus ojeras yo uso mucho merikey entonces así que trato de no ser mucho mucho de reírme mucho de hablar mucho porque también esta mascarilla de cargueño se me está secando y cuando se seca como que pone muy tiesa entonces no puedo decir mucho pero también es muy recomendable que aproveches el tiempo cuando tú estés poniendo tu tus tus parches en los 20 minutos pues estarte poniendo la mascarilla y así tararararara y te limpia súper bien y aquí yo me puse porque también la quito por el maquillaje y también eso te va a limpiar muy bien ok entonces en unos 20 minutitos yo creo que ya ya falta como unos 10 minutitos para que me quite los parches y ya también voy a quitar la mascarilla porque esa también tarda de de te lo puedes dejar por de 10 a 20 minutos así que vamos a ver que tal nos queda pero de que se siente el cambio se siente el cambio ok mis chicas y mis chicos no olviden darle al like o suscribirse a mi canal soy Vicenta Vlogs continuamos chicos ya pasaron 20 minutos ya siento que no puedo hablar porque aprobó aproveche para ponerme esta mascarilla vamos a quitarnos esto ay que ricura se siente de veras vean ahora si hay que quitarnos lo agarras de la mas de de acá y ya solamente le haces así vean ay eso me relajó bien mi ojera así me voy a seguir poniendo todos los días o todas las noches para que se me desinfluen un poquito vean esto ya no se puede usar ya solamente es una vez que lo tiras a la basura y te de ya que ya no necesitas ponerte nada de de mascarilla ni nada por el estilo porque esto ya estaba limpio y aparte con eso va a quedar súper limpio y muy hidratante y ya después te puedes poner la crema que gustes del rostro ahorita me voy a quitar también esta porque ya me esta todavía le falta aquí un poquito que se seque vean así que no duden chicas y chicos en usar esto te relaja bien bonito tus ojeras y vas a sentir bien bien rico ok continuamos no continuamos ya aquí termino este video porque era solamente la especialidad fue de este de los nuevos parches hidrogel ok se lo recomiendo 100% si tiene la oportunidad de comprarlo comprenlo no se van a arrepentir y lo mas lo mas este delicioso es para se lo van a se lo van a regalar a sus a sus ojos porque cuando te pones aquí esto te refresca todo todo bien rico ok que tengan una bonita noche un bonito día o cuando me vean adios 3 2 7 6 7